Hola Faxiatubers, bienvenidos un día más aquí a nuestro canal y hoy tengo el placer de presentaros allí. ¿La conocéis allí? Tenemos un vídeo, aquí os dejo el vídeo, que anterior una entrevista, por si queréis conocerla, que dudo yo que no la conozcáis todavía. Pero bueno, si alguno no la ha conocido y se ha despistado, aquí os dejo un vídeo donde la podréis conocer. ¿Qué técnica nos traes hoy allí? Hola chicos y chicas, hoy vamos a hacer una posición de finalización con estrangulamiento. Pues ya sabéis, si no os podéis perder esta técnica, bueno, esta finalización de estrangulamiento que nos trae hoy Gie Burneo, ya sabéis, ¿en dónde? Aquí en Faxiatube. ¡Uz! Hola, soy Gie Burneo. Como hemos dicho, hoy traemos una finalización de estrangulamiento, ¿no? Sí. Una técnica, bueno, para todos los niveles, todos los cinturones, ¿no? Sí, sí, es una técnica muy buena, porque cuando el cara agarra las piernas, tú tienes todo, tú crees que irá a ganar una raspaje. Y es ahí que viene la finalización, algo inesperado. Es cuando, como ha dicho ella, cuando nuestro adversario estando en el suelo y nosotros arriba, se levanta a abrazarnos la pierna, ahí es donde empieza esta técnica. Sí que a lo mejor tienes unos pequeños pasos que son muy sencillitos que si os fijáis bien, yo creo que a todos los niveles, incluso cinturones blancos, podéis practicar esta técnica. Sí, para todos. Para todas las fachas, todos los cinturones, todos los cinturones. Pero lo más importante, para todos los que estén suscritos aquí al canal y lo puedan ver y aprender, porque nos los va a explicar muy bien, ¿vale? Vamos allá? Vamos. Vamos a hacer una posición aquí cuando el parceiro, mi adversario, viene y agarra la pierna. Generalmente, aquí en esta posición, a gente acha, mi Dios, voy a llevar una raspaje. O, si no, la opción, tirar mi pie de dentro, ¿no? Pero, generalmente, esto es muy difícil de suceder, porque el parceiro está bien agarrado mesmo en la pierna y es difícil de tirar el pie. Entonces, voy a hacer una finalización partiendo esta posición. Entonces, primera cosa, ¿qué que yo hago? Voy a entrar, mi mano va a correr en la lapela, bien justo. Segurei, voy a empujar la cabeza de él para dentro, para mi axila. Voy a segurar la calza. Seguro la calza y voy a hacer un rolamiento por encima de mi ombro. Entonces, hago un rolamiento por encima de mi ombro, sin abandonar la calza y sin abandonar la lapela. Ahora, ¿qué hago? Corro para el lado y voy ajustando, voy ajustando hasta finalizar. Entonces, primera cosa, ¿qué hago? Voy a entrar, mi mano va a correr en la lapela, bien justo. Segurei, voy a empujar la cabeza de él para dentro, para mi axila. Voy a segurar la calza. Ahora, seguro la calza y voy a hacer un rolamiento por encima de mi ombro. Entonces, hago un rolamiento por encima de mi ombro, sin abandono la perna, la mano que está segurando la calza. Voy a girar y voy a finalizar. Si, por un acaso, yo perco la mano aquí, la calza, yo voy a hacer lo que? Porque el parcero va a querer girar, a hora que el girar, yo ya voy girando, segurando el brazo y finalizando. ¡Suscríbete al canal! Pues hasta aquí el vídeo de hoy, una finalización muy interesante allí. Sí. Tengo el cuello destrozado ya. Espero que os haya gustado la finalización que nos ha traído allí hoy. Ya sabéis, suscribiros aquí al canal, suscribiros, Fashatube, os dejo aquí el enlace para que os suscribáis. Dale like, seguid viendo nuestros vídeos. Obrigado. Gracias, gracias a ti. Y bueno, ya sabéis, seguid viendo nuestros vídeos. Traemos más vídeos de técnicas, más entrevistas con caras conocidas del Jiu Jitsu. Y todo esto, ya sabéis, ¿en dónde? Aquí en Fashatube. ¡Ostras! Do you want to dance?